El día de ayer en el barrio Torcoroma, alrededor de las 8 y 45 de la noche, se presenta una afectación a la vida. Un ciudadano de aproximadamente 45 años es ultimado por dos sujetos que se movilizan en una moto utilizando arma de fuego. En este momento la Policía Nacional acá en Barranca Bermeja tiene un componente especial entre Inteligencia, SIJIN, Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria, adelantando las investigaciones para poder esclarecer los hechos. Agradecemos a la comunidad que tenga información oportuna y veraz que se comunique con nosotros. Tenemos nuestras líneas habilitadas, el 1, 2, 3 y también pueden acercarse a la unidad policial más cercana.